hola amigos gracias por conectarse con capital soundstage hoy vamos a ver una librería muy famosa en la cual puedes encontrar sonidos para completar esos proyectos que necesitas así que quédate con nosotros hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestro canal bueno entonces como ya mencionamos en la introducción hoy vamos a tener un vídeo muy interesante que le puede servir a muchos productores que quieran sacar su música y pues quieran tener muchas más ideas a partir de las que ya tienen esta página se llama splice básicamente lo que es una librería de sonidos pero es una librería muy completa es una librería en la que tú vas a encontrar sonidos desde vocales pianos e incluso bits para armar tus propias canciones ya sea de género urbano de electrónico bueno de cualquier de cualquier género que piense vas a encontrar aquí sonidos entonces esta es la página principal nos dan la bienvenida más o menos unos vídeos explicativos quienes son los instructores que tiene splice que también son para estos vídeos y allá la librería como tal de los sonidos como unos tips que tienen ahí bueno vamos a entrarnos en la página tenemos aquí diferentes opciones como vemos tenemos la opción de blog de comunidad de estudio de plugins y habilidades y sonidos entonces vamos a irnos a sonidos vamos a irnos a lo que nos interesa que sonidos y aquí ya tenemos toda la librería de los sonidos que podemos encontrar entonces para nosotros buscar un sonido podemos irnos aquí y vamos a por ejemplo buscar un sonido de un instrumento porque no vamos a buscar un instrumento de vocal vamos a poner femenino y aquí se van a desplegar todas las opciones que hay vamos a filtrar la búsqueda para que sea mucho más fácil en encontrar lo que nosotros queremos para nuestra canción entonces vamos a poner 128 bpm aquí aparecen ya todas las de 128 y vamos a poner no sé por ejemplo re menor de escala en la que queremos que esté la voz aquí pues vocales ya está determinado y aquí podemos encontrar todos los géneros que tenemos no sé por qué no miramos de jazz a ver qué hay bueno de jazz no tenemos mucho en este bpm no 128 pongamos un house a ver qué parece bueno aquí tenemos las opciones vamos a abrir alguna bueno como vemos son sonidos con muchísima calidad son wavs el formato de cada archivo entonces tenemos la mejor calidad aquí para nosotros seleccionar como ven algunas vienen con efecto entonces pues ya miraremos si nos sirve o no aquí nos muestra como similares aquí podemos seleccionar bueno si nos gusta esconder bueno lo que sea para nosotros descargar este archivo lo único que vamos a poner es aquí splice cómo funciona splice funciona con una membresía en la que nosotros pagamos una mensualidad y podemos tener 100 créditos por cada mes que nosotros lo activamos entonces cada vez que nosotros descargamos un archivo es un crédito es un crédito que va a consumir entonces para que lo tengamos en cuenta las membresías de splice están en 10 dólares la mensualidad o el año está alrededor de 100 dólares si mal no estoy entonces pues vale la pena porque no es caro y y de todas maneras si nos va a brindar muchas ventajas splice tiene una aplicación que se llama splice app en la que nosotros vamos a poder gestionar todos los sonidos que nosotros hayamos descargado entonces por ejemplo vamos a descargar este le damos aquí ahí ya está descargando y aquí ya aparece en nuestra lista que es este solo es perfecto aquí nosotros vamos a poder seleccionar y lo único que tenemos que hacer para para trabajar con estos archivos es seleccionarlo y arrastrarlo a cualquier dado que nosotros estemos trabajando por ejemplo pro tools o por ejemplo logic bueno cualquiera de ellos qué más tenemos en splice bueno en básicamente eso es lo que tenemos también pues podemos tener bits si queremos de pronto buscar bits por ejemplo como vemos aquí tenemos como tenemos diferentes sonidos que ya nosotros buscaremos y miraremos también podemos seleccionar qué parte de la canción queremos si queremos como el estrofas o coros o bueno lo que sea básicamente es también tenemos la opción de plugins que nosotros podemos también descargar y pues trabajar con hechos bueno pues splice es en realidad una una librería muy muy completa con sonidos de la mejor calidad con la que ustedes van a poder trabajar y sus proyectos mi recomendación es que no trabajen siempre con splice porque si por ejemplo hacen un proyecto solo con splice muy probablemente van a tener sonidos parecidos a una persona que usó los mismos sonidos entonces mi recomendación es que lo usen más como un aporte no sé de pronto necesitan 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 un sonido específico de un loop o un sonido específico de una batería lo pueden conseguir aquí necesitan por ejemplo una voz pero no completamente sino partes entonces pueden venir a buscarla pero ya completamente puede ser complicado porque van a tener sonidos muy similares a otras personas bueno ese era todo el vídeo que teníamos para hoy si les gustó este vídeo denle like si les gustaría saber más acerca de splice déjenlo en los comentarios si no se ha suscrito a capital soundstage suscríbanse y nos vemos la próxima vez chao chau chau chau